¡Puta canario! Aquí está televisión ¡Lalalalalala! Conocimos a unos chavales que nos están cogiendo tortugas Alejandro y Bornai, los inteligentes de Burriana ayudándoles y Pepe el Sobo ¡Cogida de tortuga! Bornai va a pagar un euro por una tortuga, es de inteligentes Se les escapó la tortuga Se les escapó la tortuga porque es muy rápida ¡Allí también está Pepe! ¡Las tortugas son muy rápidas! ¡Le han pillado! Ahora vamos a ver al señor recogedor de tortugas en acción Yo voy para la valla Esto está grabando Yo por eso para ver si la cogen ¿Qué pasa? Coge, coge Chaval Allí hay una ¡Sí, coge! ¡Aquí está chavala! ¡Qué susto! ¡Era un postre! ¡Es que yo no sé si está de la cara o del culo! ¡Hostia, cogele de la polla! ¡De la cara! ¡De la cara! ¡Vaya! 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 ¡Hay un cagalle! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que te de cagallón de tortuga! ¡Vaya! 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 ¡Calvin Clay! ¡Qué culetas! ¡A los pinos de por detrás! ¡La tortuguea! ¡Meta el dedo! ¡Meta el dedo! ¿Qué haces? ¡Pasa el móvil! ¡Pasa el móvil! ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Y esa es la tortuga! ¡Hostia que va! ¡Enchando el polvo y todo! ¡Tiradlo! Usain! Usain bol de tortugation creando un polvo magnífico por detrás ¡Ay que se chocó! ¡Soy! ¡Qué tonta! ¡Suéltala! ¡Y hemos acabado con la caza de tortugue!